Abrimos como todas las tardes con el reporte COVID-19 para el estado de Puebla. Treinta y siete contagios nuevos, seguimos en nuestro promedio. Ochenta y seis mil doscientos sesenta y cinco casos acumulados desde que comenzó la pandemia. Ciento ochenta y dos personas se encuentran hospitalizadas en este momento. Treinta y nueve en una condición crítica conectadas a ventilación asistida. El número de hospitalizados sigue bajando, once defunciones más. El estado de Puebla lleva ya doce mil trescientas noventa y tres muertes desde que llegó el COVID-19 a nuestro estado.